...favoreciendo lo que serían puntos de atraque... ...por un lado para embarcaciones que tengan un calado pues medio... ...y aparte también pues el propio catamarán de la bahía... ...pues que se pueda acercar y así integrar mucho más... ...a los turistas que vengan aquí a Cádiz... ...a pasar su tiempo en este caso".